Por mí, te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida y crearte Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida y crearte Jesús Jesús Siendo Dios Tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados Fue por mí Te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida y crearte Mi vida y crearte Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida y crearte Al contemplarte la cruz Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida y crearte Mi vida y crearte Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida y crearte Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Al contemplar tanto amor La misericordia Un saludo muy pero muy especial Para cada uno de ustedes Que están conectados en este momento Junto a la misericordia De nuestro Señor Jesucristo En esta tarde queremos darle gracias Al Señor por un día más Que nos permite transmitir el Santo Rosario Pedir su intercesión Pedirle al Padre por la salud De cada uno de ustedes A ustedes mis hermanos Saludando También muy especialmente A Doña María Lucrecia Que cada tarde pues está junto a nosotros Que el Señor la bendiga grandemente En esta tarde pues Vamos a pedir por todos los enfermos Del mundo entero Enfermos de su mente De su cuerpo Y de su alma Vamos también a darle gracias a Dios Por todas las bendiciones recibidas Vamos a darle gracias al Padre Por todo lo que el Señor obra En cada uno de nosotros Mis hermanos Vamos a darle gracias por las pruebas Vamos a darle gracias por todo lo que pasamos Tenemos que ser agradecidos siempre y en todo momento No solamente en el momento de la prueba Y que vino la bendición Vamos a darle gracias Y nos vamos a olvidar de Él Y nos vamos a olvidar de Él No mis hermanos Tenemos que ser siempre perseverantes Recuerden de que Jesús llegó al final Por cada uno de nosotros Y Él no retrocedió Sabiendo lo que a Él le esperaba Siguió adelante Así es que eso mismo Tenemos que ser nosotros Aprender de nuestro Señor Jesucristo Que cada dolor Cada prueba Que Él pasó Mis hermanos A Él le dolía mucho Y le dolía también ver Que su madre sufría Pero Él sabía que tenía una misión Y esa misión Tenía que llegar al final Hasta la crucifixión Para ahí demostrar También el gran amor Que Él nos tenía Y nos tiene Y nos sigue teniendo Y nos seguirá teniendo Por los siglos de los siglos Así es que mis hermanos Yo les exhorto A que sigamos adelante A que no nos detengamos Porque sabemos que al final Siempre, siempre veremos La gloria de Cristo Jesús En nuestras vidas A través de una enfermedad A través de una dificultad A través de cualquier situación Que nosotros pasemos La gloria de Dios Y nosotros tenemos esa fe ciega En Cristo Jesús Vamos a obtenerla Amén Así que mis hermanos Vamos a decir Todos juntos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Vande cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Que nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Del mundo futuro Amén Mis hermanos Vamos a ofrecer Esta decena Siempre verdad Por la salud De nuestra hermana Connie Furlón Elsie García Y vamos también A pedir por las Benditas almas Del santo Purgatorio Vamos a encomendar El alma De Jacqueline Bardales Que hoy Cumple cuatro meses De estar Gozando Del reino Celestial Porque sabemos De que Ella Murió Pero está en un lugar Mejor Gozando De su reino Del reino De Cristo Jesús Sabemos de que El Señor Con su infinita Misericordia Él A través De la coronilla Cuando hay Cuando hay un alma Agonizante Mis hermanos Si nosotros Rezamos Esta coronilla Nuestro Señor Llega Como salvador Misericordioso No como justo Juez Sino como salvador Misericordioso Para pedirle A Dios Padre El perdón De las culpas Así que Démosle gracias A Dios Mis hermanos Por haber Haber elegido A nuestro Señor Y a través De su misericordia Que es infinita Mis hermanos Que Él no se olvidó Absolutamente De nada Él a través De su misericordia Perdona Todos nuestros pecados No importa Que clase De pecado Sea Hasta los pecados Mortales Hasta los asesinos Él los perdona Así que Digámosle al Señor Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros Pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Gracias mi Señor Jesús Gracias por Escuchar nuestras súplicas Gracias Padre amado Por todo lo que tú haces En cada uno de tus hijos Queremos ofrecer Esta decena Mis hermanos Por los que no tienen trabajo Por los que en ese momento Están pasando Alguna dificultad Ya sea económica Personal Espiritual Vamos a pedirle al Padre Que esté en los cielos Y darle gracias Por su santidad Francisco I Ya que ya salió Él del hospital Y está pues En recuperación Queremos darle gracias Por sanarlo Queremos pedir Por todos los sacerdotes Del mundo entero Por el sacerdote De nuestra parroquia Por nuestros sacerdotes Nuestros guías espirituales Esos sacerdotes Que cuando nosotros Los buscamos Mis hermanos Están Atentos A A nuestro A nuestra petición Están atentos Para orar Por cada uno De nosotros Vamos a pedirle Una protección especial Que el Señor Los bendiga Grandemente Vamos a pedir Por esos sacerdotes Que andan En los montes Para que Para que siempre Bajo el manto De María Y del Espíritu Santo Junto al Padre Mis hermanos Caminen siempre Con ese sacerdote Que tal vez Va cansado Agotado Tal vez Ya su edad No le permite Hacer Esos viajes Largos A pie Que el Señor Todopoderoso Los proteja Cada uno De ellos Y todos Los sacerdotes Los sacerdotes Jóvenes Esos sacerdotes Que tal vez Están pasando Alguna prueba Para que Se agarren Del Santo Rosario Que se agarren De nuestra Madre Santísima Para que Puedan vencer Toda tentación Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero. A través de esta decena, mis hermanos, vamos a pedir por los niños no nacidos, por los niños que son abandonados por sus padres. Vamos a pedirle al Padre, por los jóvenes, para que puedan conocer el camino, el camino de nuestro Señor. Señor, vamos a pedir por todos los jóvenes que andan en este momento, en pandillas, en clicas, para que a través de nuestra Madre Santísima venga y lo rescate. Vamos a pedir por esas madres que sufren por sus hijos y que ellas también como madres puedan acercarse a sus hijos, llenarlos de mucho amor. Porque, mis hermanos, no solamente los jóvenes son los culpables de agarrar malos caminos. Muchas veces nosotros como padres somos más responsables que ellos. ¿Por qué? Porque no les inculcamos desde pequeños el amor a Dios, el respeto a los adultos. No les damos amor. Y ellos quieren buscar amor en la calle. Ese vacío que ellos sienten lo buscan en los amigos. Y los amigos tal vez vienen y los inducen. Entonces, pidámosle al Padre por esas madres para que también puedan darle amor a sus hijos. Y, ¿por qué no pedirles perdón? Claro que sí, mis hermanos. Cuando nosotros sabemos y reconocemos que no hemos sido buena madre, ¿por qué no pedirle perdón a un hijo? Y así ese hijo se libera, tal vez, de ese resentimiento que tenga en su interior. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Vamos a pedirle al Padre, por todos los niños, esos niños que ahora es la moda, están siendo abandonados, mis hermanos. Yo me pregunto, Señor Padre, ¿hasta qué punto es el dolor de esta madre o de este padre dejar su hijo abandonado? ¿Será que no se ponen a pensar que puede pasarles algo, que no puedan volverlo a ver, Señor? ¿Hasta qué punto? Tú conoces el amor, tú conoces la situación de cada madre, pero también conoces los peligros, Señor, que pueden ellos tener. Señor, protégelos, Padre, protégelos grandemente, porque los niños no tienen la culpa, Señor, misericordia para ellos, misericordia, Padre. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús, gracias. Y esta decena vamos a pedirte por todas las familias del mundo entero, por la unión familiar. Vamos a pedirte, Padre Celestial, por los hijos, por nuestros hijos, para que puedan conocer cuán grande es tu misericordia. Cómo puedes ser transformados a través de tu misericordia. Quiero pedirte también, Señor, por todos los emprendedores, los microempresarios, aquellos que tienen una ventecita, Señor, y que sacan para el día. Para que tú bendiga, Señor, esos pequeños negocios. Te pedimos por todos los ancianos, esos que han sido abandonados por sus mismas familias, que ellos puedan tener un hogar y ser felices. Quiero pedirte por un hogar, una casa de ancianos del Salvador, San Vicente, Padre Celestial, por ese joven que le da el almuerzo a todas esas personitas de la tercera edad. Que con qué amor Él lo hace, con qué amor Él pide para darles un plato de comida. Quiero que bendiga, Señor, a cada uno de ellos y que nunca, nunca les falte el pan de cada día. Quiero pedirte también por la iglesia de San Francisco de Asís, una pequeñita iglesia que se está construyendo y que falta que la repellen. Falta también el altar, faltan muchas cosas. Que hagan almas generosas para que puedan donar y así poder terminar, colocarle la ventana, las puertas. Aún así, mis hermanos, ellos realizan la santa misa con lo poquito que tienen. Queremos pedirle al Padre que esté en los cielos para que bendiga todas las pequeñas iglesias que no tienen todo lo necesario. Pero aún así, los feligreses acuden. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso, Señor! ¡Qué hermoso! Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos. No se olviden de suscribirse al canal en YouTube. Ahí les dejé el link al principio, ¿verdad? De iniciar el Santo Rosario. Así es de que suscríbete al canal. Queremos llegar a los mil suscriptores para poder transmitir en vivo. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Les pido sus oraciones por Connie Furlong, para que el Señor Todopoderoso derrame sanidad total en su visión. Bendiciones. Nos vemos mañana.